Un saludo muy especial a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, porque allá nací y tengo un recuerdo muy grande de todo mi pueblo, porque lo adoro. Yo quiero mucho a Xocha, Xocha, pueblo querido, he venido a cantarte y a decirte lo mucho, lo mucho que te quiero, que aunque me encuentre ausente, te guardo en mi memoria como algo inolvidable de eterno recordar, porque en ti vi la luz en mis primeros años, los pasen entre tus brazos como algo angelical. Oh pueblo incomparable, reciben estas notas el cariño de un hijo que jamás te olvidará. Aquí desde Nueva York, un abrazo para todos, para todos, y anhelo estar con ustedes para compartir estos instantes tan grandes. Que el sagrado corazón de Jesús nos cobije a todos y nos ayude, nos guíe, nos fortalezca en todo sentido. Aquí, con mis hijos y con demás familiares y amigos, les enviamos ese cariño, ese gran deseo de que estemos juntos. Pero Dios quiera que no sea lejano el día, pueda estar con ustedes. Ojalá sea pronto. Muchas gracias y hasta pronto.